Vive la vida ultra y aprende más sobre la cultura y el arte. Para Ultracultura es un gusto llevar hasta sus hogares el relato de los diferentes hechos sucedidos durante la Revolución Mexicana que llevaron al país a una estabilidad tanto política como social. Al mismo tiempo que el presidente Madero rompió con Zapata, se registraron diversos levantamientos militares que lo aproximaron con los intereses más conservadores del viejo régimen porfirista. Todo ello generó las condiciones propicias para la caída y posterior asesinato del presidente Madero. Su propio ministro de Defensa, Victoriano Huerta, es el encargado de dirigir la revuelta que lo derroca en 1913. Huerta se convierte en usurpador y las fuerzas revolucionarias le declaran la guerra. A estas fuerzas se le une el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Para Carranza y los grupos que lo apoyaban, basta con el restablecimiento del orden constitucional. Esto lo hicieron manifiesto mediante el plan de Guadalupe, mismo que le dio orientación a su lucha. Cuando las fuerzas revolucionarias logran derrocar a Victoriano Huerta en el año de 1914, no existe un grupo con el mismo poder para gobernar. Así se convoca una convención revolucionaria en la ciudad de Aguascalientes, con el fin de instaurar un gobierno de unidad. Después del asesinato de Madero, hubo nuevas luchas en las que triunfó Venustiano Carranza, quien promulgó la Constitución de 1917, paso decisivo para la organización del Estado por revolucionario. No obstante, los sectores más radicales de la revolución mantuvieron la lucha hasta 1920. Para muchos historiadores, la fecha de 1920 marcó la finalización de la Revolución Mexicana. Sin embargo, las revueltas militares y las situaciones de violencia esporádica prosiguieron hasta 1934, cuando llegó a la presidencia Lázaro Cárdenas, quien institucionalizó las reformas que se habían iniciado en el proceso revolucionario y que se legitimizaron con la Constitución de 1917. Para Ultracultura, José Miguel González Vive la vida ultra y aprende más sobre la cultura y el arte.